Un espacio único sumado a una propuesta culinaria de altura. Esa es la fórmula por la que se ha apostado por parte de la empresa concesionaria del Mercado de San Luis. Desde esta semana, quienes acudan a este mercado gourmet pueden ya disfrutar de su variada oferta culinaria. Ayer era inaugurado por el alcalde José María García Urbano, quien resaltaba la modernización experimentada por el espacio que tradicionalmente ocupaba el Mercado de Abastos, gracias a la importante inversión acometida por la concesionaria. La empresa concesionaria ha hecho un gran esfuerzo inversor y aquí está el resultado. Arquitectónicamente ha quedado verdaderamente bien, es un lujo disponer en Estepona de este nuevo equipamiento. La oferta gastronómica que hay es muy variada, muy interesante, de muchísima calidad. Y sin duda ninguna, con esto el centro de Estepona tiene otro enorme atractivo para ser visitado. Muy pronto concluirán los dos hoteles que están en marcha, pero ya la transformación de las 100 calles que se han modernizado, que se han embellecido con este equipamiento en el mercado, ya hay muchísimas razones, razones muy potentes para venir a Estepona. García Urbano invita a todos los vecinos de Estepona a que conozcan el nuevo Mercado de San Luis. Invito a todos los exceponeros, invito a toda la gente que presencie esta entrevista, que se acerque al Mercado. Vale la pena ver la obra que se ha hecho en él, pero vale la pena disfrutar de lo que en él se ofrece. En la adaptación arquitectónica de este singular espacio se ha respetado el edificio original, según ha destacado el arquitecto del proyecto, siempre con una intención muy clara. Tratando de que los nuevos materiales y los nuevos elementos que incorporemos entren en sintonía con lo que es el edificio principal, que como se ve, se ha respetado en su totalidad, tanto en el interior como en el exterior, dotándolo de esas nuevas prestaciones, ese nuevo programa y esas nuevas instalaciones que requería el contenido de mercado gastronómico. El interior del Mercado de San Luis destaca por la constante presencia de la luz, un elemento vertebrador del proyecto. Ese ha sido uno de los tratamientos a los que hemos prestado más atención, no solo abriendo todo lo que eran los huecos al exterior a través de estas celosías cerámicas que dejan pasar esa luz tamizada y diferente conforme va pasando el día, sino esos huecos que conectan el interior con el exterior del mercado, tanto en el frente a la calle Villa como hacia la zona del Castillo de San Luis, y luego estas dos grandes piezas, estos dos grandes lucernarios que hemos abierto en la cubierta, que permiten tener la luz vibrante y la luz brillante, natural a lo largo del día, y que también permiten reconocer un interior de un espacio que va cambiando a lo largo del día y que no es un lugar cerrado y ajeno al exterior. En cuanto a la oferta gastronómica, destaca por una diversidad de productos que se irá incrementando. Todo de cara al público, de cara al cliente, podemos tapear, pedir raciones, comer como si fuera un restaurante, tenemos una zona chilao, lo tenemos dividido en diferentes sectores, podemos encontrar desde una parte de arrocería, una parte de lonja, una parte de sushi, tenemos una zona de parrilla de carbón, tenemos también una cafetería, que es la que hemos incorporado gofres caseros, zumos naturales. Todas las obras se han acometido siguiendo las especificaciones técnicas de los técnicos municipales para la rehabilitación del edificio situado en la calle Villa.